Gracias a ambos. Aprovecho el tiempo, Fernando Iglesias. ¿Acá vio el video de Bernie, Fernando? No lo vi recién, porque no tengo retorno acá en la cámara, pero lo tenía visto antes. Me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso, sobre todo, dónde está la preocupación. Está la preocupación, como siempre, en el único ministerio que el peronismo ha manejado históricamente de manera brillante, que es el ministerio de la propaganda. Todo es propaganda, ¿no? Lo de Ginés García, con las vacunas, que es otra operación ridícula. Lo de Bernie en el medio de una situación de seguridad escandalosa y triste en todo el gran Buenos Aires, con desapariciones. Y sobre todo, no me llama la atención, porque siempre han jugado esto, ¿no? López Rega de un lado, los montoneros del otro. Así que lo de Bernie, formando parte del kirchnerismo, reconociendo como única jefatura a Cristina, y siendo la avanzada carapintada de derecha de seguridad en la provincia de Buenos Aires, no me maravilla de gente que hemos visto llevar a abrazarse a Ebe de Bonafini con Milani. Ahora, Iglesias, a propósito de eso, yo caractericé, pero es una deducción, en todo caso una observación, a la reforma judicial ya no es tanto una reforma judicial, es una casa de brujas porque están cazando uno por uno. Martín Irurzún, Bruglia, Bertuzzi, Carlos Stornelli piden el juicio político. Están cazando uno, ese falló en contra nuestra, boom, ese. Es mi observación, es un análisis político. Mirá, dos cosas diría yo. La primera que creo que lo que pasó hoy con el Senado evidencia quién está en el poder, que es Cristina, y además cuál es su preocupación. Vos fijate que cuando fue el banderazo por Vicentín y con todo lo que pasó, retrocedieron. Era un proyecto kirchnerista más que de Alberto, sí, pero no era el núcleo vital de su preocupación Vicentín. Sí podían, se la quedaban, pero retrocedieron. Hubo un banderazo y retrocedieron. Acá hubo un banderazo mucho más grande, que fue el del lunes, y quisieron avanzar, porque la impunidad de Cristina es el núcleo central del acuerdo entre Alberto y Cristina, y si no queremos personalizar, entre la Cámpora y el Partido Justicialista, es decir, con el peronismo. Y me parece que eso es un punto, pero creo que además vos te quedás corto. Yo creo que es mucho peor. Si ellos controlan la justicia, controlan también el sistema electoral. No es solamente un plan de impunidad de Cristina. ¿Es un plan de impunidad de Cristina? Sí, pero no es solo eso. Porque la impunidad la van a conseguir, si logran avanzar con esto, quedándose eternamente en el poder. Si ellos logran que la Corte Suprema tenga una composición favorable a ellos, y además cambie su estructura y puede intervenir hacia abajo, no esperar que los juicios terminen y a operar después, sino que puede intervenir durante el proceso, que es lo que ellos quieren, lo que va a suceder es que van a controlar la justicia electoral. Y vos te imaginás lo que es eso. Ya está la Cámpora en el correo esperando que se las dejen pasar todas. Luis Petri, usted es miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Pasa por diputados la reforma? Esperemos que no. Los números están muy ajustados, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde claramente hay una mayoría abrumadora del frente de todos. En la Cámara de Diputados no solamente va a contar con la cerrada negativa de Juntos por el Cambio, sino también ya hay otros espacios políticos que han manifestado que van a votar en contra de la reforma, como por ejemplo el labanismo. Y esto es auspicioso. Y creo que la manifestación del lunes, Luis, fue muy importante y va a seguir siendo muy importante para terminar definiendo a legisladores que hoy están dudosos. Por ejemplo, veíamos en el día de hoy las declaraciones de una legisladora tucumana, Ávila, que acaba de manifestar que va a votar en contra. Esperemos que estas posiciones se mantengan en el tiempo. Y me parece que va a ser muy importante la ciudadanía, como ha sido el lunes pasado con esta multitudinaria manifestación que hubo en todo el país. Me parece que si la ciudadanía toma como propia la defensa de las instituciones y de la República y se da cuenta que acá se está jugando nada más y nada menos que tomar por asalto la justicia a la Argentina, porque claro está que el kirchnerismo necesita desembarazarse de las causas que lo tienen como protagonista por hechos de corrupción y una de las patas es la reforma judicial. Pero la otra es, sin lugar a dudas y la hipótesis de máxima, es llegar a modificar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es modificar el Consejo de la Magistratura y es lograr la destitución de todos y cada uno de los jueces que lo tuvieron a maltraer en las investigaciones por corrupción. Digo, esto termina de completar el escenario y la hoja de ruta que se han trazado para garantizarse impunidad y para someter a la justicia argentina. Fernando Iglesias, así como le pregunté antes si podían imponer la reforma judicial, le pregunto, ¿pueden imponer la ampliación de la Corte? ¿Pueden imponer los cambios en el Consejo de la Magistratura? ¿Pueden meter por la ventana a cientos de jueces subrogantes para tener una justicia adicta? ¿Lo pueden hacer? Si pasa la reforma esta, que es el primer paso, probablemente puedan, porque van a demostrar tener un poder importante. Pero yo creo que hay otro elemento fundamental, que es la negativa cerrada del interbloque de Cambiemos, ya expresada tanto por Negri como por Ferraro como por Ritondo, a tratar un tema tan delicado en este momento de emergencia económica, de emergencia sanitaria, a través de las sesiones virtuales. Nosotros accedimos a las sesiones virtuales para tratar leyes o disposiciones que fueran de emergencia para solucionar el problema económico y el problema sanitario. Porque el sistema no soporta un debate, no permite que se establezca un debate razonable, no permite que las votaciones sean fidedignas. Ha habido diputados que estaban ahí en Cámara, diciéndole al presidente de la Cámara de Diputados que querían votar positivo o negativo, casualmente eran siempre opositores, y porque no estaban conectados con el VPN en el celular, el voto no valió. Gracias a ambos, me quedé sin tiempo, les agradezco... Esa diferencia de un voto es la que decide que la ley pase o no pase. Les agradezco mucho a ambos, Fernando Iglesias y a Luis Petri, porque me quedé sin tiempo, no quiero ser maleducado. Gracias a ambos. Bueno, cuando volvamos les voy a repetir el mail que tenemos de denuncias, porque hay muchos transportistas que están denunciando prácticas parecidas a las que denunciamos el domingo y por las que Hugo Moyano y otros fueron denunciados por extorsión y otros delitos.